hola cómo estás qué alegría qué alegría que Dios nos permite encontrarnos en este momento en este espacio tan especial bueno cómo te sientes hoy una gran pregunta cómo te sientes hoy vamos a estar con Jesús vamos a entrar a la presencia de Dios en oración cómo te sientes hoy te sientes cansado fatigado la palabra del Señor dice algo maravilloso maravilloso dice vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso dice el Señor Jesús Mateo 11 el 28 al 30 dice el Señor tomen mi yugo y aprendan de mí porque yo soy manso y de corazón humilde y así encontrarán descanso descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera cómo te sientes hoy qué bueno entonces saber que podemos entrar delante de Dios y que en él encontramos reposo descanso encontramos paz encontramos vida si puedes hacerlo antes allí donde estés ponte cómodo busca un lugar tranquilo allí mientras escuchas el piano buscas el lugar que te dé confianza y puedas sentir esa paz desde ya para encontrarte con el amado de nuestras almas en el príncipe de paz con Jesús díselo a él dile vengo a ti vengo a ti vengo a ti porque eres la paz de mi alma vengo a ti porque solo tú me das calma vengo a ti porque solo tú me das calma porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué que bueno que ahí donde estés vas a entrar en esa dimensión de confianza con Dios cómo ha estado tu día cómo ha estado este momento para ti qué tal si abres tus labios y dejas fluir de lo que hay en tu alma hacia Dios háblale de lo que hay en tu corazón dile Señor hoy vengo a ti tal como soy no te quiero ocultar nada vengo con las fatigas de este día con los afanes de este día con los temores de este día Señor a quien más iré si solo tú tienes palabras de vida eterna eso que hay en tu corazón yo cierro mis ojos y busco un momento de paz un momento donde te pueda hallar conmigo y mi corazón fatigado quiere descansar y mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Señor por eso te he buscado Señor por tantos caminos cierro mis ojos y busco un momento de paz y mi corazón fatigado quiere descansar y mi corazón fatigado quiere descansar y mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Señor por eso te he buscado Señor por tantos caminos dile vengo a ti vengo a ti porque eres la paz de mi alma porque eres la paz de mi alma vengo a ti porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué Jesús porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué Jesús vengo a ti Señor y quizás en medio de esta realidad en medio de esta búsqueda caminamos por otros caminos que son diferentes a ti tú eres el camino la verdad y la vida dile Señor hoy camino hoy decido caminar por tus caminos Jesús hoy decido caminar en ti hoy recibo la paz sí pero la paz que tú me das una paz en la que hay libertad una paz en la que hay confianza hoy recibo de ti Señor esas fuerzas hoy recibo de ti en esta hora ese aliento que me levanta si puedes hacerlo respira profundo y dile Señor así como respiro así como mis pulmones se llenan de oxígeno de aire dile Espíritu Santo sopla en mí dile dame nueva vida dame nuevas fuerzas y como dice tu palabra Señor para aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas ellos volarán en lo alto como las águilas cuando están corriendo no se fatigarán caminarán y no se cansarán nuevas fuerzas tendrán los que esperan en ti Señor Isaías 40 40 31 dile Señor en esta hora yo abro mis manos si puedes hacerlo incluso físicamente abre tus manos dile Señor abro mis manos y recibo de ti de una manera simbólica abro mis manos Señor y me dispongo a recibir de ti esas fuerzas nuevas esa vida nueva dile renueva Señor hoy mi aliento mis fuerzas dile hoy confío en ti descansa en el Señor hoy toda preocupación todo aquello que se está robando tu paz dile Señor yo confío en ti yo reposo en ti yo descanso en ti yo descanso en ti yo descanso en ti Jesús Jesús yo descanso en ti 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 Jesús de la misma manera en que Juan reclinaba su cabeza en el pecho de Jesús allí allí descansaba sus pensamientos descansaba sus pensamientos sus preocupaciones en él que pasa por tu mente en este momento que pensamientos están en este momento cruzando por tu mente que se roban tu paz tu familia tus hijos tu economía tu salud la realidad la situación de tu país dile Señor yo descanso en ti suelta sus pensamientos en Jesús como lo hacía Juan discípulo amado yo descanso en ti reclino mi cabeza en ti yo descanso en ti dile yo reposo en ti yo reposo en ti yo reposo en ti oh Jesús yo descanso en ti yo descanso en ti yo reposo en ti yo reposo en ti eres mi paz recibe esa paz que brota de Jesús dile vengo a ti vengo a ti porque eres la paz de mi alma vengo a ti porque solo tú me das calma porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué vengo a ti porque eres la paz de mi alma vengo a ti porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué escucha lo que dice la palabra de Dios Dios está cerca de los que le invocan de los que le invocan sinceramente eso recibe de Dios recibe de Él esa fuerza en este momento esa paz recibe ese descanso que brota de Él recibe esa confianza vamos alégrate alégrate en Él dile gracias Señor porque no me has dejado solo porque tú no me has abandonado Señor escucha lo que dice el Salmo 55 versículo 22 echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá Él nunca permitirá que los justos sean movidos dile Señor hoy pongo mis cargas en ti cuáles son tus cargas a solas a solas díselo a Él que te carga incluso tu pasado muchos que durante años cargan con su pasado cargan con culpas que bueno que en esta hora tú le entregues al Señor esa carga la pongas en las manos del Señor descanses un buen regalo que Dios nos da es el sacramento de la reconciliación puedes acercarte allí al sacerdote esta semana y reconciliarte con Dios en el sacramento de la confesión que bueno que bueno que descanses en Él confesarse libera tu corazón dile Señor hoy pongo mis cargas en ti pongo mi confianza solo en ti Jesús dile pongo mi confianza solo en ti Señor dile tú eres mi descanso tú eres mi descanso tú eres mi descanso mi reposo tú eres mi reposo Jesús tú eres mi descanso tráigale tu familia a Jesús tráigale tu familia tus hijos las personas que están lejos preséntaselas a Jesús y ahora tú eres mi descanso tú eres mi descanso mi reposo tú eres mi reposo que bueno que también puedas levantar una oración hoy por el sacerdote de tu comunidad por tu párroco que bueno que puedas levantar una oración y decirle Señor dale descanso a Él también dale descanso en medio de sus afanes descansalo y permíteme también ser un instrumento de descanso para Él levanta tu oración por tu sacerdote levanta tu oración por aquella persona que te transmite la fe Señor Señor hoy oramos por los sacerdotes los diáconos los religiosos por los obispos trae descanso Señor en Ti descanso en Ti que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas sino en las Tuyas Señor ahora tus manos y dile gracias Señor tú eres mi descanso mi reposo ahora tus labios y dile gracias gracias Señor gracias Señor tú eres mi descanso mi reposo mi reposo dile yo confío en Ti yo confío en Ti yo confío en Ti tú eres mi descanso tú eres mi reposo tú eres mi reposo yo confío en Ti yo confío en Ti yo confío en Ti tú eres mi descanso tú eres mi descanso mi reposo mi reposo ¿de dónde vendrá mi auxilio? dice el Salmo 121 el auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra descansa en Él no estás solo no estás sola abre tus labios y dile gracias Señor gracias por este momento en mi vida gracias Señor por la paz que me das descanso respira profundo y dile gracias Señor gracias gracias maravilloso Dios poderoso Dios a Ti Madre María también oramos para que ese descanso esa paz que viene de Ti de Tu oración de Tu intercesión llegue a nosotros Tú ya sabes la gloria Señor Tú ya sabes la honra y la alabanza por todos los siglos de los siglos Amén Amén